diosdado cabello rondón es el principal narcotraficante de venezuela ya que es el jefe del cartel de los soles esta no es una opinión nuestra esta ha sido la acusación contra diosdado que han hecho colaboradores propios y también algunos de los más connotados narcotraficantes y sicarios de los carteles colombianos el señor diosdado cabello es un bandido es una rata es un hombre que es el jefe del cartel de los soles es un hombre que ha traficado cocaína para europa y los eeuu y acusó al señor diosdado cabello de ser el mayor ladrón y narcotraficante de venezuela y me atrevería a decir más poderoso que el chapo guzmán en años recientes el país y el mundo han escuchado los testimonios de alias j cardona alias el popeye además de las denuncias de leamsis al azar y también las del que hasta hace poco fue compadre y amigo del propio diosdado alias el pollo carvajal conocedor de sus más oscuros secretos hoy recordaremos lo que opina a sus compañeros de oficio sobre diosdado el narco más peligroso de venezuela hay que escucharlo bienvenidos a una nueva entrega de pastillas de memoria tarek el aizami figura entre los fugitivos más buscados por eeuu acusado de narcotráfico interraúl gorrín ha sido acusado de lavado de dinero y corrupción por hacer parte de una red de cois custodiado y esposado así piso suelo estadounidense el presunto testaferro del presidente de venezuela alexa feliz de de estar en la revolución bolivariana porque sabemos que esa es nuestra venganza personal de esa época oscura es una de las personas con más poder en venezuela hablamos de cilia flores en la primera dama de ese país que en esta semana fue sancionada el señor diosdado cabello es un bandido es una rata es un hombre que es el jefe del cartel de los soles es un hombre que ha traficado cocaína para europa y los estados unidos pretende comprarlos como si fuese los mercenarios la cpi con sede en la haya abrió una investigación preliminar en 2018 por la acción de las fuerzas del orden en la contención de las protestas el 5 de marzo ha fallecido el comandante presidente primero debemos preguntarnos de dónde viene diosdado cabello oriundo del furrial estado monagas nacido en el seno de una familia acción democratista la mamá y el papá de la casa de diosdado donde vivía el energúmen o ese el fondo era pintada blanca con un sello de acción democrática en toda la casa por fuera grande de hecho la familia de diosdado era tan adecas que su entrada a la academia militar de venezuela llevaba el lacre de una recomendación especial la de luis alfarus ero claro que era muy amigo eran amigos su papá era su papá era el dirigente principal de acción democrática y con peso fue hasta hasta miembro creo que es director director empleado de obras públicas en el estado monaga es un hombre dirigente fuerte de acción democrática junto a su mamá igualito la líder también en ese momento de acción democrática el partido del pueblo pero cómo llega este adequito reconvertido en militar golpista a ser uno de los más grandes narcotraficantes de la historia del mundo según información revelada por el diario español abc conocimos que en diciembre de 2014 el ex capitán de corbeta y edecán de chávez leansi salazar desertó de la fila del chavismo luego de haber estado dos meses en comunicaciones con la dea por la información que tengo es proceder de fuentes que están en contacto con la investigación que se realiza aquí en la fiscalía federal el valor del testigo es que por un lado esa persona un testigo limpio en cuanto que no ha estado implicado en el negocio de la droga y ha sido un testigo de muy primera mano de primero como el guardaespaldas y ayudante de chávez pero después pasó al servicio de usado cabello por tanto ha estado ahí ha oído conversaciones y ha sido digamos testigo digo de de acciones relacionadas con la droga por parte de cabello y que le prefieren afirmar que cabello es el real capo de todo el cartel de los soles en el año 2015 el diario estadounidense wall street journal publicó que la justicia estadounidense tenía sospechas sobre diosado cabello que junto a otros gerifaltes del régimen habrían convertido a venezuela en un paraíso para el tráfico de cocaína y el blanqueo de capitales de una infamia lanzada que casualidades de un periódico español nosotros no nos vamos a quedar callados una fotico una grabación un acto dime ubicame con quien una reunión nada no hay nada ni va a haber nada nosotros estamos obligados a tener una conducta recta porque estamos al frente de un proceso revolucionario el nacional que replicó la noticia y se hizo parte de esa noticia va a tener que demostrar las pruebas los dueños del nacional claro tiene que demostrarla porque yo no puedo decir así como si usted es narcotraficante y me desentiendo el problema y me ahora dirán no sólo sacó a la vez a mí me resbala a mí me resbala eso aunque estos pillos salían a defenderse igual que en las narconovelas quien se mete con diosdado se mete con nosotros quien se mete con diosdado se mete conmigo rápidamente estos personajes salió de los más afamados carteles de la droga de colombia salían a denunciar a diosdado cabello y acuso al señor diosdado cabello de ser el mayor ladrón y narcotraficante de venezuela y me atrevería a decir más poderoso que el chapo guzmán económicamente porque es mucha la fortuna que él mueve es mucha las toneladas que mueve es mucha la los dineros que le entra también por corrupción uno de ellos fue alias jota cardona ex miembro del cartel de medellín pasó más de 19 años en la cárcel y acumuló más de 50 millones de dólares mientras trabajó para capos como pablo escobar y gisela blanco cardona llegó a decir lo siguiente de diosdado cabello la droga sale de los narcotraficantes más poderosos de colombia que son las guerrillas el n y las farc que son los productores número uno de cocaína con un potencial en estos instantes de un 82 por ciento de producción para el mundo porque colombia en el gobierno de uribe vélez lo había bajado a 56 por ciento ahora en este gobierno que no soy juridista en este gobierno de santos se acrecentó a un 86 por ciento es algo alarmante el cartel de los soles está si no lo saben está en completa ramificación con el nuevo cartel que se llama fénix integrado por ex militares y ex policías y bandidos del común venezolanos todos por supuesto que la misma luisa ortega la fiscal general lo sabe y ni los toca porque les tiene es miedo estamos hablando de asesinos asesinos que yo si no les tengo miedo a nadie pero estos están se están encargando lo que se llama el transporte de toneladas aquí estamos hablando de toneladas en las cuales ellos le compran por mucho cambio de armas a las farc y al grupo paramilitar y el n ellos pagan con armas y dólares también por supuesto entonces esta gente tienen negocios con al caeda donde llega a áfrica tienen almacenaje en áfrica cuidado por al caeda y el grupo terrorista diabólico isis estado islámico almacenan las toneladas de cocaína ok venezuela es la parte principal el puente principal el solar principal de de ecuador bolivia y colombia para salir es el puente principal para salir en submarinos en barcos y en aviones de la misma empresas comerciales para áfrica para centroamérica y diosdado cabello siempre fue y será el el capitán de los soles el jefe de los del cartel de los soles ese será aunque hugo chávez estuvo muy metido en el narcotráfico diosdado cabello era el encargado de las conexiones de hacer de todo y dirigir y como dirige hoy el narcotráfico porque en estos instantes a diosdado cabello hay varios endiamens y estuve yo personalmente desde el 14 de julio del año pasado o sea el 2014 me entregué en la corte de manhattan para y fui a dar al mbc brooklyn de donde yo salí en el 2010 allá está lo que se llama el loco barrera detenido en venezuela en el año 2012 y ofendidos con él y hay muchos más los comba muchísimos más millonarios poderosísimos narcotraficantes que están ofendidos con diosdado cabello porque diosdado cabello se queda con la fortuna de todos se roba todo lo que ellos tienen y los deja que los extraditen o a muchos los manda matar porque él participó en la muerte de un gran capo de colombia diosdado cabello estás es más peligroso que todos porque él con ese cuentecito y con eso de que esto y que lo otro acusa a uribe acusa a santos ahora está buscando sin un problema que es creado por ellos mismos dentro de venezuela porque están volviendo venezuela peor que cuba para tapar la verdad están acogiendo ahora ese cuentecito con venezuela que con perdón con colombia que manda sacando la gente que votando que colombia esto de la crisis de la frontera si los problemas de la crisis de la frontera que ya sabía entonces en realidad diosdado cabello está tratando de desviar la verdad y él se está apoderando de venezuela ojo que diosdado cabello si no se descuidan ustedes los venezolanos va a ser el dueño absoluto de venezuela porque para allá va otro que también acusaría a diosdado sería el famoso sicario de pablo escobar john jairo velásquez alias el popeye el señor diosdado cabello es un bandido es una rata es un hombre que es el jefe del cartel de los soles es un hombre que ha traficado cocaína para europa y los eeuu ha traficado uranio empobrecido desde el aeropuerto maiketía hasta para irán para tirar una bomba atómica en los eeuu de norteamérica eso lo sabe la silla de a porque sé yo esto porque yo estuve preso con wally mcley garcía que era un narcotráfico de que trabaja con ellos y aunque diosdado respondió esa vez no tardó la respuesta del popeye quien volvió a cargar contra él diosdado cabello quien es más joyita de usted y yo señor diosdado cabello de bandido a bandido quien es más bandido yo ya pagué 23 años tres meses de cárcel por mis crímenes en las prisiones más bravas de la república de colombia a usted le falta pagar por los 400 mil venezolanos que han muerto desde que empezó con su estúpida revolución los 42 estudiantes que salieron a protestar en contra de su régimen usted tiene que pagar por lo que ha hecho no se le olvide que los norteamericanos lo tienen visto ya se le olvidó de manuel antonio noriega se le ha olvidado de todos los que hablan han hablado en contra de eeuu carlos leder rivas que eran que era miembro del cartel de medellín que habla en contra de norteamericanos y atropellar norteamericanos y atropellar al pueblo mire lo que está pasando en el mundo lo suyo está mandado a recoger usted es un gran narcotraficante los norteamericanos no olvidan usted ya tiene en diamond en los eeuu se lo hizo wali macle garcía que estuvo preso conmigo y él sabe muy bien quién es usted y antes de que fuera enviado por un negocio que ustedes hicieron con el gobierno colombiano a venezuela wali macle negoció con los norteamericanos y la embajada norteamericana los vendió a ustedes espero que cuando vaya preso tenga la mitad de la fortaleza que tuve yo porque usted va a terminar sus días en la prisión de máxima seguridad de mario supremamente brava más recientemente hemos visto como su propio compadre hugo carvajal alias el pollo quien luego de caer en desgracia debido a su captura ahora amenaza con contar la verdad los más oscuros secretos de su ex compadre en un comunicado publicado en septiembre del 2001 carvajal se dirigía a dios dado en los siguientes términos traicionaste a chávez en vida pocos lo sabemos y por supuesto que también lo hiciste después de su muerte para arrimarte a maduro hoy a pesar de estar en una prisión soy más libre que tú dios dado por ti se ofrecen más de 10 millones de dólares muy pronto alguien te capturará te pondrán las esposas una braga anaranjada te veremos pagando tus crímenes ante la justicia terrenal aunque tu peor castigo será seguramente la justicia divina y CC por Antarctica Films Argentina